Rural de Chapingo 2013 ¡Quédate a Chapingo! Para nosotros es una gran felicidad que nos hayan traído para acá para festejar este gran acontecimiento y después de medio rato de rollo voy a empezar a tocar ¡Nosotros pequeños de Navidad! ¡Buen de Navidad!, ¡Buen de Navidad! ¡Dios, dotes, dotes! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ganamos! ¡El bajo! ¡Los cuatro cuerpos de más de la vida! ¡¡¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!